Hola Soy el factor número 9 Más conocido como bienestar institucional Pero tú me puedes decir star ¿Qué es el bienestar para ti? Hola, bueno, para mí el bienestar es Tener una vida plena con opciones de desarrollo Y estar bien con uno mismo Quiero contarte en qué ha mejorado la universidad en estos últimos cuatro años Bienestar se enfoca en el desarrollo humano Facilita el acceso a las oportunidades Mejora el ambiente laboral Y contribuye al desarrollo integral de la comunidad universitaria Sí, la universidad ha aumentado la oferta de los servicios Antes solo ofrecían 33 y ahora 49 Aumentó la participación de la universidad y de toda la comunidad En todos los servicios que ofrece bienestar Hemos vinculado bienestar a pensionados, a parejas, a familiares De todos los funcionarios y los docentes Ok, ok, entiendo Eso quiere decir que años atrás yo no hubiese podido ser parte de una sinfónica Ahora solo falta un lugar donde practicar Sí, ya tenemos el nuevo edificio de bienestar Donde vas a poder practicar la música Es hermoso Qué excelente noticia O sea, muy pronto tendremos donde desarrollar las prácticas con comodidad Y no solo tendrá escenarios para personas como tú Que realicen sus prácticas Sino modernos espacios para que la comunidad universitaria Pueda cantar, bailar, hacer deporte Y disfrutar del campus universitario El bienestar es para todos La inclusión institucional tiene en cuenta a las personas con discapacidad Actualmente la universidad cuenta con estudiantes con discapacidad Se han destacado en distintos ámbitos dentro y fuera de la institución La verdad me parece muy bien todo lo que está haciendo bienestar Por mejorar la experiencia en la comunidad universitaria Ahora sí me disculpa, tengo ensayo en 10 minutos y no he practicado nada Ups, nos vemos Que tengas bienestar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!